A propósito de esta final, precisamente el técnico Alexis García hoy no acudió, nos sorprendió a todos, a la rueda de prensa de la final y estaba en su lugar en un acto con la equidad y por esto se expone a una sanción tanto él como el equipo porque están obligados a también, aparte de esto en la Liga de Águila, hay que decir que hoy se ató por lo menos el canal Premium y que parece que ya va todo encaminado, ya se comunicó y todo eso y que ya sea una realidad. Pasamos ahora a la selección porque viajó hoy a Lima donde tendrá su último amistoso antes de la Copa América contra Perú. Entre los viajeros estuvo Roger Martínez, quien pudo salir del país. Este domingo Queiroz ajustará su defensa para el debut ante Argentina. Este domingo Colombia tendrá amistoso ante Perú y podremos ver lo que en teoría Queiroz le pide a su defensa. La defensa es todo el equipo, empieza desde el número 9 hasta nuestro portero. Entonces lo que quiere potenciar es que nos sintamos importantes todos en el rol tanto de cómo defender, cómo atacar, que todos lo sabemos. Y cómo no pensar en seguridad defensiva si en el primer partido de la Copa tendremos enfrente a Lionel Messi. No, a Argentina no podemos mirar solo a Messi. Messi digamos que es el estandarte, pero también tiene jugadores muy fuertes, de Dybala, muchísimos más. De los de atrás, los que vienen con más ritmo son John Locumí y William Tecillo, quien haría función de lateral izquierdo. Los demás están marcados por la inconsistencia. En México ahorita terminé jugando lateral, central siempre lo he hecho, así que bueno, ahorita ninguna de las dos, pues obviamente donde me requieran, pues siempre intentaré hacerlo mejor. El duelo ante los Incas será el domingo a las 4 de la tarde en el Estadio Monumental de Lima.